y se traslada a otras provincias, entonces ahí sí las autoridades van a tener que tomar medidas más drásticas. Aunque el presidente en la entrevista que le hiciera el grupo Corripio con los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora, él decía que es muy difícil, que es imposible volver a tomar las medidas drásticas que se tomó cuando el toque de queda. Eso fue cuando fue abordado precisamente por la pregunta del rebrote que hay en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las provincias que todavía están dentro de los parámetros. Porque si hay rebrote en diferentes provincias, no vamos a fuñir. Y aunque el presidente no quiera, porque el presidente no quiere, los empresarios no quieren, usted no quiere, nadie quiere un jodido toque de queda con un horario fuerte. Pero si nosotros no podemos de nuestra parte, no vamos a joder. Van a tener que tener medidas más drásticas de toque de queda. Así que sería bueno, sería bueno que tomemos en cuenta esta parte. Miren, antes de, señor director, vamos con la noticia número 3. 3. Esto es una denuncia de un señor porque siguen falleciendo personas con alcohol adulterado. Lo que pasa es que un escándalo tapa a otro en este país, pero siguen falleciendo y se siguen vendiendo bebidas adulteradas en la República Dominicana. Aparte de eso, con el tema de la bebida, se está especulando con las cervezas. En el programa que mañana estaremos, le invito a escuchar el gobierno del sábado, de la Z101, donde nosotros somos comentaristas, somos parte del staff. Se habló, hablamos del tema y llamó una persona que conoce a Abigail Soto, llamó en medio del programa y dijo una trama que están denunciando los microempresarios, empresarios, o sea, dueños de colmados, de almacenes, de supermercados, que hay personas que son allegados o están ligados laboralmente a la cervecería, que están acaparando la cerveza para especular con los precios. Entonces, yo no entiendo cómo la cervecería no ha tomado en consideración y ha hecho una investigación, porque ya hace varios meses, luego de la pandemia, o luego que llegó la pandemia, que se está hablando de escasez de cerveza. Y dirán la gente, señores, la cerveza es un producto que aunque es económico, es un producto que genera en volumen ingresos para muchos negocios y establecimientos. Y además, el que se va a tomar su cerveza, hay limito, su picadera, esto, lo otro, y el volumen, claro, hay beneficio. Vamos a escuchar esta denuncia, señor director, que tenemos precisamente de un empresario sobre lo que está sucediendo con la especulación de las ventas de cerveza. La traducción de bares a nivel nacional. Queremos denunciar algo, queremos denunciar a una mafia que está viviendo en San Francisco de Macorís. La distribución de las cervezas se le están dando solamente a un grupito de personas, donde hoy, miércoles 19 de mayo, le están vendiendo a 2.200 pesos el huacal. Pequeños comerciantes tienen que ir a comprárselo a ellos, simplemente para decirle a la gente, tengo. Y esto está provocando que muchos se vayan a la quiebra. No hay forma de un pequeño comerciante sobrevivir a tan alto costo de la cerveza. Los gerentes, supervisores, están haciéndose dueños de negocios y están distribuyendo la cerveza entre ellos para hacer ese tipo de especulación. Con el único objetivo de lucrarse ellos y sacar de circulación a los pequeños negociantes. Es decir, sabemos que cervecería ha hecho una distribución masiva durante muchos años. Y hoy en día, por dos o tres personas que se quieren lucrar, se está desbaratando y se está echando al piso. ¿Qué van a hacer con esto? El único objetivo que quieren es sacarnos de circulación. Pues no. Vamos a protestar, vamos a luchar. Vamos a desbaratar a esta mafia. Una mafia que es solamente de un grupito. Son tres o cuatro personas que están haciendo esto. Con la anuencia de... Con la salvedad del gerente, supervisores. Porque son ellos mismos que lo están haciendo. Es decir, señores, vamos a tomar y vámonos hasta la última consecuencia para que esto no siga sucediendo. Las personas no están tomando ron. Y esto está provocando que las personas se vayan a beber la cerveza. Pero, ¿a cómo? ¿Cuándo? No hay forma de sobrevivir. Así que, estamos denunciándolo personalmente. Juan Alexander Sánchez Castillo le hace esta denuncia. Para que tomemos carta en este asunto. Y de verdad debaratemos esta mafia y este monopolio donde varias personas se están lucrando de esto. Hoy en día hay un negocio vendiendo guacal de cerveza a 2.200 pesos. ¿Cuándo es cervecería? El precio del comerciante es 1.593. Es decir, ¿quiénes somos los que tenemos que debaratar a esta mafia? Nosotros. Vamos a tomar carta en el asunto, mi gente. Ya saben. Bueno, esta es la denuncia. Ustedes escucharon el tema que está pasando. No solamente en San Francisco, Macorís. Eso está sucediendo en Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata. Sería bueno que Cervecería haga un proceso de investigación. A ver qué realmente está sucediendo. Miren, vamos a un corte. Porque ya en breve tenemos nuestro invitado. Más adelante, el señor Antonio Siriaco, quien es doctor en Economía. Es vicedecanato de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a hacer un cortecito, señor director, para ya volver con nuestra entrevista central. ¡Gracias! ¡Gracias!